Hola chicos, hoy en nuestra clase de ciencias con la maestra Mónica vamos a conocer el concepto del sistema reproductor humano. Además vamos a conocer sus características y también los órganos que corresponden al sistema reproductor masculino y al femenino. Pongan mucha atención. Aparato reproductor. ¿Cuáles son las características del sistema reproductor? La reproducción consiste en la formación de nuevos seres semejantes a sus padres. En los seres humanos la reproducción es sexual. Para que se forme un nuevo ser es necesaria la unión de dos células sexuales o gametos. Una de esas células proviene de la madre y la otra del padre. Los gametos femeninos se denominan óvulos. Los masculinos reciben el nombre de espermatozoides. El sistema reproductor es el encargado de la producción de los gametos. Este sistema está formado por órganos sexuales. Esos órganos pueden ser internos los cuales se ubican dentro de la cavidad abdominal o externos que se pueden ver en el exterior del cuerpo. El sistema reproductor femenino. El sistema reproductor femenino produce los óvulos. Además, en caso de embarazo, alberga, protege y alimenta al nuevo ser hasta su nacimiento. Está formado por los siguientes órganos. Úrganos internos. En ellos se encuentran los ovarios. Son dos órganos similares en forma y tamaño a una almendra. Estos producen los óvulos. Las trompas de falopio. Son dos conductos que transportan los óvulos desde los ovarios hasta el útero. Útero o matriz. Este órgano muscular, hueco en forma de pera invertida, aloja al bebé durante el embarazo. La vagina. Órgano elástico que conecta el útero con el exterior del cuerpo. Es el conducto por donde ingresan los espermatozoides al cuerpo de la mujer. Además, el bebé sale por ese canal durante el parto. Órganos externos. Es la vulva. Está formada por las siguientes estructuras. Labios menores. Son dos pliegues de piel que rodean y protegen la apertura de la vagina. Labios mayores. Son dos pliegues de piel que cubren parcialmente los labios menores. Clítoris. Pliegue de piel de la parte superior de la vulva. Se encuentra entre los labios menores. El sistema reproductor masculino. El sistema reproductor masculino es el encargado de producir los espermatozoides y depositarlos en el sistema reproductor femenino. Los órganos que lo forman se describen a continuación. Órganos internos. Los testículos. Órganos ovalados. Son dos canales que conducen los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra. Uretra. Tubo que conduce los espermatozoides al exterior del cuerpo. Vesículas seminales. Son dos órganos en forma de saco. Producen un líquido que les da energía a los espermatozoides para que puedan moverse. Próstata. Órgano que fabrica sustancias que permiten a los espermatozoides movilizarse y sobrevivir. Órganos externos. Son el pene, el cual es un órgano elástico, muscular, alargado y de forma cilíndrica. Su extremo se llama glande. El prepucio es una capa de piel que recubre el glande. El pene introduce los espermatozoides en la vagina. Escroto. Membrana de piel en forma de bolsa que rodea y protege los testículos. Además, los mantiene fuera de la cavidad abdominal para que su temperatura sea menor que la del interior del organismo. Condición necesaria para que se formen los espermatozoides. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video y hayan conocido lo que es el sistema reproductor masculino y femenino. Nos vemos en la próxima.